No sé si se recuerdan, pero hace como un mes o algo así hablé de la película de Blancanieves y otras películas y series de Disney y de Netflix que les han fastidiado con el walkismo, La Sirenita, Cleopatra, Bridgerton, etcétera, 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 pero especialmente Blancanieves, donde la protagonista ni siquiera es blanca, no sé si tiene pelo negro, pero de blanca no tiene nada, ni es tan guapa como se supone que Blancanieves es, ni tiene... Si recuerdan bien cuando la entrevistan, dicen que esta nueva versión de Blancanieves se iba a caracterizar porque en esta la protagonista iba a ser una líder de un país, en lugar de esperar, en las palabras de ella, en lugar de esperar por su amor, porque obviamente hoy en día no tenemos espacio para el amor, menos las mujeres, las mujeres tenemos que ser líderes, que ser alfas, pero jamás podemos tener amor en nuestras vidas también. Entonces, esta película de Blancanieves en realidad llevan ya bastantes años anunciándola y diciendo que iba a salir y que iba a salir y yo ya me he cansado de esperar y parece que entre dramas que estaban teniendo ellos, se los ha el elenco, no hay un montón de otras cosas que estarían pasando, lo seguían posponiendo hasta que por fin ha salido el tráiler. Y ahora Lan dice que va a salir el 21 de marzo de 2025, o sea que todavía falta, parece, imagino que ya la tengan hecha, pero no va a salir hasta 2025, que todavía estamos en que en... estamos a mediados de agosto de 2024. Pero bueno, entonces vamos a estar viendo el tráiler, también vamos a estar viendo un poquito del drama que están teniendo, sobre todo Blancanieves y Gal Gadot, que es la bruja, la malvada, y bueno, la parte aquí, el chisme, lo que tenemos que enterar, lo de lo que nos queremos enterar. Entonces vamos a ver primero el tráiler. Aquí está. Esto me mata porque Blancanieves es una de mis películas de dinero favoritas, de las que más he visto. Ya, a ver si nos vamos dando cuenta. Voy a ir enseñándoles los fallos mientras vamos viendo. Los enanitos, como podemos ver, ni siquiera son personas reales, son hechas con CGI. Y Blancanieves de Blanca no tiene nada, tampoco es que sea tan bonita. ¿Sabes qué? Rachel Zegler me cae tan mal que es que ni siquiera voy a intentar ser nice. Ser nice no es una mujer guapa como para eso. Una mujer normal en la vida real se vería normal, bien bonita, pero no como para eso, no para representar a Blancanieves. Y de Blanca no tiene nada. Y esta es la bruja malvada que envidia tantísimo a Blancanieves porque Blancanieves es mucho más bella que ella. Esta, o sea, una diosa, literalmente la reina de belleza. Fue Miss Irr, no voy a ni atraerme a decir los países con el trame que hay ahora, pero fue Miss Irr hace muchos años y también Wonder Woman, muchos otros papeles. O sea, súper famosa no solamente por actriz, sino por su belleza y tenemos que creernos que la otra es más guapa. La mirada magia en la pared. La más guay. Una de todas. La está preguntando al espejo quién es la más hermosa de todas. La más guay. La más guay. La más guay. La más guay. Sí, puede ser que sea como lo de la sirenita Que simplemente están Haciendo estas cosas para que llame más la atención Y de esta forma la gente va a verlo Aunque sea por puro odio Promocionan la película Como yo misma en estos momentos Por mucho que me parece que la película va a ser una blasfemia La estoy promocionando porque estoy hablando de ella Entonces es un poco esa actitud de ninguna publicidad es mala Pues aquí están los memes Voy a hablar bastante alto Aquí están los memes Espejito, espejito ¿Quién es la más hermosa? Este multiverso está medio raro En la nueva película de Blanca Nieves Como podemos ver es lo mismo que estábamos hablando Rachel Segler y Gal Gadot hermosísima Y Rachel Segler, la pobre Igual aquí Lo siento pero no entiendo cómo la bruja está La tiene envidia Parte de la polémica también ha sido con los enanitos Tengo entendido que inicialmente Sí habían enanitos reales O sea, habían personas que tenían esa condición Y por tanto eran bastante bajitos de tamaño O creo que había solamente uno Creo que había un actor y no sé si lo estaban replicando O habían varios Pero el caso es que uno de ellos se quejó Porque estamos en Progrelandia Y no entiendo cómo tú vas a ese trabajo Vas a hacer ese rol, ese trabajo Y sabiendo para lo que te van a utilizar Para representar a un enanito en Blanca Nieves Y luego te quejas de que eso es ofensivo ¿Por qué vas ahí para empezar? Además de que le tienen que haber pagado bastante Entonces después de eso Simplemente han hecho los enanitos Con CGI Podemos ver aquí Lluvia de críticas al tráiler de live action De Blanca Nieves Por culpa de los siete enanitos Disney decidió sustituir a los actores Por siete enanitos Las críticas no se hicieron esperar Muchos actores con enanismo Es que yo recuerdo Porque como la película lleva bastante tiempo Siendo producida Originalmente salieron estos personajes Que están aquí Que por cierto Esta de aquí atrás es una mujer Pero bueno Creo que metieron ahí cualquier cosa A este punto Porque ya no se puede decir nada Todo es subjetivo Es subjetivo si alguien es un hombre o una mujer Es subjetivo si Rachel Segler Es blanca suficiente para ser Blanca Nieves Ya todo Todo es en nuestra imaginación Ya actualmente No te puedes quejar de nada Y no puedes decir nada Porque Tienes que caminar así En puntillita Entonces Sostienen que esta medida priva A los actores con enanismo De oportunidades laborales En una industria Que ya de por sí Ofrece pocas opciones de roles En lugar de corregir Un supuesto estereotipo Argumentan que Disney Ha optado por una solución Que invisibiliza aún más A un grupo históricamente marginado Dentro de la industria cinematográfica Todo empezó cuando se filtraron Imágenes del set Con actores de estatura baja Y con enanismo Que fueron las que provocaron Que el actor de Juego de Tronos Se pronunciara O sea estaba el actor De Juego de Tronos Que en Juego de Tronos Yo nunca la vi la serie Pero también Se acuerdan quién era Y parece que él fue El que se quejó Es que esto es un tema No sé ni qué decir Con respecto a este tema Están diciendo Que están marginados Dentro de Hollywood No es que estén marginados Dentro de Hollywood Que si tú eres una persona Con enanismo Evidentemente te van a A contratar Para hacer ese tipo de roles Es como El problema es que Actualmente es como Si yo fuera Mórbidamente obesa Y espero que me contraten De princesa De Cenicienta Actualmente como están Las cosas que todo es subjetivo Y nos importa más No romperle los corazones A cierto grupo de personas Es posible que me contraten De hecho probablemente Tuviera más chance De que me contraten Como Cenicienta En estos momentos Siendo obesa Que estando en forma Pero eso no está bien En otros tiempos No era así para nada No te pueden contratar Siendo obesa Para ser un personaje Que no es obesa Entonces si tú eres Una persona con enanismo Por mucho que es una condición Que tiene que ser difícil No puedes quejarte De que no te contraten Para ser de Thor Cuando eres una persona Que tiene enanismo Porque no es que te estén Discriminando Que te estén marginando Es que simplemente Ese personaje De cierta forma Tiene cierta estatura Y cuando vivíamos En tiempos normales Se suponía Que contrataban A estas personas Para representar Personajes que iban Más acordes Con su aspecto físico Lo que como van las cosas Ya no me sorprendería Que en el futuro Veamos que contratan A personas con enanismo Para representar A superhéroes Cosas así O sea Te garantizo Que vamos a llegar a ese punto En 20, 30 años A lo mejor ni eso Vamos a tener películas así Que el superhéroe Va a ser una persona Con enanismo La princesa Va a ser mórbidamente obesa Probablemente ni sea una mujer La madrastra Va a ser la más guapa Pero vamos a pretender Que es la más fea La niña Va a ser una señora mayor El abuelo Va a ser un niño Jorobado O sea Va a ser todo ese tipo de cosas Y todos vamos a tener Que pretender Como el emperador desnudo Todos vamos a tener Que estentarnos ahí Ay no Está bien ¿Te parece mal? ¿Te parece mal? Es que eres un no sé qué cosa Fóbico A ese es el punto El abuelo va a ser un perro Exacto Es el punto que estamos llegando ¿Te parece mal Que sea un perro el abuelo? ¿Qué problema tienes Con los perros? Y si dices algo Te van a Probablemente te tiran Hasta en la cabeza Porque estamos viendo Como por ejemplo La de las olimpiadas Se está quejando Que le están haciendo acoso La que está denunciando A las personas Entonces probablemente En el futuro Si te quejas De que El abuelo De no sé De Charlie La fábrica de chocolate O se centran O se centran En Blancanieves O se apropian De la representación De los enanos Si has estado Siguiendo nuestro podcast Se ha pensado en esto Bueno y si Y si no van a poner A personas que de verdad Tienen enanismo Para Para Representar a los enanos ¿Por qué no también Se les importó Buscar a alguien Que verdaderamente Representara a Blancanieves Hubieran hecho Una Blancanieves Con CGI Si les costaba tanto Encontrar a una mujer Con test blanca Que pudiera representar A Blancanieves Mejor que hubieran Fabricado una En lugar de meter A este fraude De actriz Todos estos enanitos Cuidaron de Blancanieves No eran Esos monstruos Que viven en cuevas De los que habla la gente Todos tenían Siete características Diferentes Para siete actores Diferentes de mi comunidad En este sentido Se ha argumentado Que la diversidad En el cine Debería ser celebrada A través de la inclusión real De personas diversas No mediante la sustitución digital Esa es otra cosa Se la pasan hablando De la inclusión Y la diversidad Pero tienes una oportunidad De incluir a personas reales Que tienen Este problema Que es verdad Que a lo mejor No les darían Unas oportunidades Para salir en otras películas Pero por supuesto Que también van Y se quejan Porque supongo Que el de Game of Thrones Lo que quiere es eso Lo que quiere es que A las personas con enanismo Los consideren también Para ser de Thor Y para ser de Capitán América Y no lo culpo Que opine esto Porque si La sirenita era negra Y la que hacía de Úrsula Era un hombre O se suponía que era trans Y Rachel Segler Era hacer Blancanieves No lo culpo Si yo fuera un enanito En Hollywood Yo también estaría como No, yo quiero Hacer Capitán América Que es esto Que es este tipo De discriminación O sea No puedes ni culparlo Porque tiene razón Es verdad ¿Por qué tiene Que el enanito Solamente representar Un enanito? Si tenemos a una mujer De tez morena Representando a Blancanieves O tenemos a una mulata Representando A la sirenita O a una persona Que supone que es trans Representando a Úrsula Tiene toda la razón Del mundo A este punto O sea Es absurdo Pero es el punto En el que estamos Entonces luego También Hay cierto Cierto Como si ya no hubiera Suficiente Drama Entre Entre el elenco Y toda la polémica Que están causando La película en general Con Con las elecciones Absurdas Que están haciendo También hay drama Entre por supuesto Rachel Segler Que es la casa de Blancanieves Que es un personaje Nefasto O sea Desde que la conozco Desde que se ve Hace muchos años Siempre está metida En cosas súper insoportables Una actitud Tiene una actitud Súper insoportable En las entrevistas Siempre me ha caído Pésimamente mal Es súper progre Súper absurda Habló súper mal De su compañero El que hace El príncipe en Blancanieves Habló súper mal De él Como que no se necesita Su rol Porque es un hombre Y bueno Como sabemos Gal Gadot Es de Isf No voy a decir las palabras Porque a este punto No sé Ni qué decir Y obviamente Siendo de Isf Ella apoya A su país Y Lo ha compartido En sus redes En sus redes sociales Este mensaje Que Que ni voy a leer Pero simplemente Apoyando Como podemos ver aquí I stand with Isf Apoyo a mi país Y Compartiendo más de La violencia Del otro lado Y Rachel Segler Mientras Mientras Gal Gadot Estaba compartiendo Estas cosas Puso un tweet Tuiteó And always remember Siempre recuerden Y que ella apoya A Pal Que no diré el nombre Pero ustedes saben Perfectamente A lo que me refiero Y por supuesto La gente criticándola Porque Supone que es una Una persona Que siempre está hablando De la importancia De jugar en equipo De apoyar A los otros miembros De la película De su trabajo Y Está aquí tirándole A su compañera Que está apoyando A Ir Y que además Es parte del conflicto O sea Literalmente es de ese país No es como Rachel Segler Que está en Estados Unidos En todo su privilegio En California Y que simplemente Lo está diciendo Para que los demás Actores progres De Hollywood Le aplaudan Y todos sus seguidores En Instagram Le pongan corazones O sea La otra Literalmente Lo está viviendo Su familia Bueno a lo mejor No ella directamente Pero su familia Está ahí Lo está viviendo Entonces le afecta De una forma Bastante distinta Pero bueno Con el otro actor Como les dije Con el que hace El príncipe Tampoco tuvo Ningún tipo de respeto Así que A nadie le sorprende Que no tenga respeto Con Gal Gadot Tampoco Entonces nada Tremendo drama Con Blanca Nieves Pero yo sí creo Lo que uno de ustedes Estaban diciendo Que probablemente Sea más cosa De Más cosa De publicidad De cualquier publicidad Cuenta Aunque sea publicidad Barata Y cutre Como lo es esta Tremendo drama Una Blanca Nieves Que no es guapa Que no es blanca Con una Reina Mucho más guapa Que tienen drama Entre ellas dos En la vida real El príncipe Probablemente Ni lo incluyan Porque esta vez No se trata de amor Se trata de que Blanca Nieves Sea una líder Los enanitos Ni siquiera Son reales Y a saber A saber Que otras barbaridades Van a haber dentro De la película Porque estoy segura Que habrá más Y que no termine ahí Vogue Nieves Exacto Y que no termine ahí No termine ahí Tremendo